El flujo de migrantes por Celaya ha aumentado en los últimos días con la temporada de fin de año, época en que muchas personas buscan salir de sus países en busca de una mejor vida. El coordinador de Derechos Humanos del municipio, Hugo Ricardes Godoy, señaló que las crisis políticas como la que se vive en Perú o Venezuela provocan un aumento en la migración de su población, lo cual se ha visto acentuado en el flujo de migrantes por Celaya. Por ello, se requiere de generar políticas públicas para hacer su paso por el municipio más confortable. Influyen varios factores, hemos escuchado el tema migrante va muy ligado a las crisis internacionales, ahorita tenemos una crisis en Perú, entonces la inestabilidad política, pues claro que genera expulsión no deseada, entonces sí, claro, hay un aumento de migrantes y pues de ahí la importancia de que nosotros establezcamos política pública para el paso digno de los migrantes por la ciudad de Celaya. Ahorita en los datos que cerramos a octubre, noviembre, principalmente el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Nicaragua, El Salvador y Honduras y venezolanos. Ahorita tenemos un alto índice de tránsito venezolano, pero como comentamos, o sea, no sabemos las situaciones internacionales como afecten a los movimientos. El funcionario municipal señaló que principalmente por Celaya pasan ciudadanos de Centroamérica, de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras, pero se ha integrado gente de Venezuela que también busca llegar a los Estados Unidos. Asimismo, Hugo Ricardes recomendó a la población orientar a estos viajeros para que soliciten ayuda en algunas de las tres casas del migrante que hay en Celaya, la llamada ABA en la colonia Emiliano Zapata, manos extendidas en el barrio del Zapote y el buen samaritano en la colonia Santa Teresita. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.